¡Suscríbete! 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 Dime que lo que vamos hacer Vamos hacer que tú llega el amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer ¡Se va a caer! ¡Suscríbete! Vame a hacer que tú llegue el amanecer ¡Suscríbete! ¡Se acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Recuerda de ver esa canción que bailamos anoche Recuerda de ver si tú me dices en el doce Ahora escucha el amor diciendo Ay, baby, quédate un ratito porque estás aquí Quédate un ratito porque te lo quiero aquí Yo me voy a vivir loca por ti, por ti Yo me escapo hasta el fin, viendo con ti ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¿Tini? Son increíbles, fuerte, el aplauso, por favor No, Ricky, muchas gracias por estar acá acompañándome Y los amo con todo mi corazón, por favor Nosotros más, y te digo algo Me impresiona mucho saber que no solo ya tenías cinco hipódromos, acabas de agregar, marica, ¿qué es eso? ¿Cómo agregaste más? Y aprovecho también justo este momento para agradecer porque la gente ya votó el sexto hipódromo.